Y adivinen que, a propósito del Día del DJ, tal como nos contaba Pedrito Villegas en el chancurso de su programa, y recordamos por ahí un récord Guinness que se realizó, creo, creo, lo vamos a recomprobar, el año 2005, en el mes de febrero, de absoluto éxito, rotundo éxito, y uno de sus protagonistas fue nuestro querido Estabros Tófalos. Y a él, justamente, lo tengo al teléfono porque, ustedes saben, el hombre se nos fue a Estados Unidos con su maravillosa esposa Meredith, a quien le mando un besito también, y con su precioso hijo también, Estabros Junior. Estabros Tófalos, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Primero, antes de empezar, me gustaría saber si usted tiene como buen DJ. En la radio igual es DJ. ¿Eh? Me imagino que tiene todo conectado con cable ahí para hacer este contacto, ¿no es cierto? O sea, pero... Está con el teléfono ahí al lado. No, pues... Tengo... Esto lo preparé a... Esto lo preparé ayer, Estabros. Tú me conoces a mí, ¿no? Sí, claro. No, por supuesto. Tengo todo conectado, pero como todo me falló, tengo el teléfono pegado al micrófono. Claro, obviamente. Oye, Estabrito, DJ Estabros, eso fue el 2005, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdo, ah? Exactamente. Era una antofagasta completamente diferente, en todo caso. En todo. Pensando nomás, imagínese nomás la ruina de Huanchaca. Era un lugar accesible, ¿cierto? Y la gente iba a botar basura. Sí. Y, bueno, se prestaba para un montón de otras cosas. Eso no ha cambiado mucho, en todo caso, Estabrito. Te lo digo. No le puedo creer. Eh, nada. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Claro, claro. Es parte del... Es nuestra marca. Ya, pero dediquémonos a cosas agradables. Fue el 2005, en febrero, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya. ¿Cómo nació la idea? Cuéntame un poquito esos detalles sabrosos que uno desconoce de repente. Mire, ¿sabe usted que el récord en un principio lo quería yo hacer en la costa? Ahí cerca de donde está el rock and soccer, por ahí. Ya, perfecto. Porque hay un estacionamiento súper grande, teníamos planeado hacer algo ahí. Ajá. Y en ese tiempo, mi jefe, que siempre me apoyaba en todas estas ideas locas que yo tenía, Omar Cortés. Ya. Y don Pedro Cortés, que falleció hace un par de años atrás. Ellos, ya, hagamos qué es lo que hay que hacer. El tema no era simple. Había que conseguirse un montón de permisos. Y uno de esos era la gobernación marítima. Si mal no recuerdo, ¿es el nombre que se le daba o no? Sí, 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 sí. Ya. La cuestión es que tuve la reunión con el, no sé, supercapitán. No sé cómo se iba a hablar. ¿Ya? Ya, tuvimos la reunión. Yo llevé a un amigo que se llama Yanis, como para que me apoyaran en todo el tema del récord mismo. Ya. Bueno, fue muy linda la reunión. Fue complicada. Sí, pues el tipo como que se rió de nosotros y dijo usted, cabro. ¿Récord de qué? ¿Ah? Claro. ¿Ustedes quieren hacer qué? ¿Por cuántas horas? No, dijo, no, esto se va a prestar por un montón de cosas. Mire, usted tiene que tener al menos, me mostró un número, así, un par de billones. Esto es lo que usted tiene que tener en plata para poder... Ah, con plata, ya. Subvencionar todo lo que significa esto y los permisos y todo lo... Entonces, como que me tiró al suelo, al tiro, pero mala onda, o sea, yo le digo al tiro, el marino que nos entrevistó, el capitán general... Cuyo nombre es... No me acuerdo, de hecho lo borré en mi mente. No, mala onda, mala onda y pesado, sarcástico y todo el tema. Así que salí de ahí súper triste, dígame. No, quiero ir más al acontecimiento, porque si no nos vamos a alargar mucho en el antes de... Es que esta es la parte más entretenida, porque en ese tiempo... Pero apúrala. La gobernación, el gobernador estaba como de... estaba enfermo, de vacaciones, no sé, y estaba la gobernadora suplente. Ah. Su nombre era Jacqueline, realmente no me acuerdo de su apellido. La cuestión es que yo salí caminando de la gobernación marítima hacia el centro, completamente perdido, triste, y todo el sueño que yo tenía de hacer un recorrido y sentaba en el suelo, porque no teníamos un lugar. La cuestión es que me senté en la plaza Colón, señor, mirando a la gobernación, sentado ahí. Esta es la parte chistosa y mágica del tema. Ya. Y dije, ¿qué pasa si entro y trato de hablar con el gobernador? Ya. La cuestión es que toqué el timbre. ¿Estará el gobernador? En ese tiempo no tenían estas mamparas de vidrio que tiene ahora la gobernación, tú. Ya. Así que hablé con una persona que estaba ahí, no sé, pues, digamos, Don Julio, que estaba en la puerta. Ajá. Y dije, hoy creo que hay que hacer para hablar con el gobernador. Puta, el gobernador no está. Perdón, el gobernador o el intendente. El intendente, no. Yo quería hablar con el gobernador. Ya, perfecto. Gobernador, entonces. Claro, para que vea lo ignorante que era yo, po. La cuestión es que subí, me dijeron, mire, vamos a ver si lo atiende. Y así como, yeah. La cuestión es que me atendieron, Pizarro, me hizo pasar en un silloncito. Y le expliqué, pues, le expliqué a doña Jacqueline lo que yo quería hacer. Lo encontró fantástico. Y al tiro llamó a alguien, llamó a alguien allá. Llegaron como tres personas con papeles, anotaron. ¿Qué es lo que este niño necesita? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A la tarde de ese mismo día estaba corriendo un permiso ella y al día siguiente, esto fue un día miércoles, al día jueves fui a la intendencia a retirar el permiso, la resolución exenta, que me daba permiso para hacer el evento en las ruinas de Huanchaca. Todas las burguesas que te habían metido del otro lado. Y con esa resolución exenta, fui y golpeé puertas. Golpeé puertas de un montón de empresas que, no puedo decir nombres por tema de policía, pero treinta y dos empresas juntas, en total. Oye, Estabrito, antes de seguir con tu relato, en ese momento existía un récord Guinness de cuántas horas y cuánto es lo que tú, con cuánto tenías, con cuánto ibas a superar tú ese récord. El tipo que tenía el récord era de Orlando, Florida, o Paverial. Uy, cerca donde está ya ahora. Claro, setenta y dos horas él tenía de récord. Ya. Entonces, el récord Guinness funciona normalmente, usted tiene hasta octubre de cada año para hacer un récord. Durante octubre a noviembre, el récord se cierra, cierra en el libro y en diciembre se publica. Perfecto. Entonces, yo lo hice en febrero, tenía que hacer más de setenta y dos horas. Entonces, cuando, esto me lo cuentan los niños, cuando pasamos las setenta y dos horas, me decían, Tófalo, aguanta, aguanta, falta una hora. Y así como, me dijeron hace una hora atrás, que faltaba una hora. No, 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 si está todo bien, dale nomás. Ya, después al rato me decían, Tófalo, vamos, sigue, una hora más. Y ya íbamos, querían hacer setenta y cinco. Ah, te están engañando. Pero no me querían. No, o sea, yo igual en un principio, yo, en un principio, ese era el tema. Hacer setenta y cinco horas para llegar a las doce de la noche el día domingo. Ya. Porque al día siguiente, el lunes, empezaban las clases. Entonces, yo quería que todos se fueran, bueno, dormidos para clases. Claro. Nosotros tienes que, ¿a dónde vamos? Ah, entonces, la cuestión, el récord era de setenta y dos horas, no sé qué hicimos, setenta y cinco. Setenta y cinco. Oye, y te quiero preguntar. Y fue fenomenal. Fue fenomenal. Recordemos un poco el ambiente que había. Mucha gente fue en su automóvil, apoyarte y apoyarlos a ustedes, porque también estaba con tu compañero ahí, DJ Black, ¿no es cierto? Claro. Ya. El Gianni, Gianni Latino. Hubo momentos por ahí en que ya querí tirar la esponja, ya no querí en más guerra con la cuestióncita, lo dejamos hasta acá nomás, sigamos otro día. ¿Estuviste en esas condiciones o siempre fue arriba, arriba? Sí, el día jueves cuando empezamos, de toda la energía. Ya en la primera amanecida yo ya estaba en bolsa. Y ya en la primera mañana, a las nueve de la mañana yo estaba así como ya monstruo. Ya, está bueno. Y ya hay azúcar y hay un montón de cosas que usted tiene que tener para poder mantenerse despierto y que su cuerpo tampoco no colapse. Claro. Pero el tema fue Luis Pizarro de que yo fui productor de todo el evento de principio a fin. Ah. Entonces yo no descansé en nada antes del evento. Llegaste desgastado ya. El Gianni tampoco. Claro, yo me acuerdo que me pegué una siesta después de que dejamos todos los equipos y toda la gente armando el escenario y todo. Un montón de amigos trabajando. Porque aquí no hubo plata. Ah. Aquí hubo puros auspiciadores y amigos y ganas de hacer algo completamente maravilloso. Ah. Yo me fui a la casa a las cuatro de la tarde a dormirme una cestecita como de dos horas y volví a la ruina de Huanchaca a empezar el récord a las nueve de la noche. Fue muy poquito. Entonces yo estaba, no, si yo estaba mal, pues. Entonces, claro, yo pensaba, si algún día algún DJ quiera hacer algún récord en Antofagasta, a mí me encantaría servirle como... Asesorarlo. Una asesoría en el tema nutricional. De partida que te lo organice otra persona, un productor, no tú mismo, porque tú en el fondo hiciste todo el campeonato y jugaste el partido. Oye, Estabrito, ¿y recuerdas alguna...? Porque ya casi nos tenemos que ir a la publicidad. A la publicidad. Sí, el tiempo. Es que en Chile el tiempo pasa muy rápido. Oye... Pero, claro. ¿Recuerdas alguna anécdota puntual que quieras compartir con nosotros? Tengo que ver las anécdotas, pero una de las mejores anécdotas... ¿Ya? Es cuando, a un par de semanas después del récord, ya salimos nosotros de la clínica, porque nos quedamos en la clínica como dos días para recuperar, entonces, qué sé yo. Yo tomé un colectivo que iba de mi casa ahí en Bonilla al centro. Tomé un colectivo y dio la suerte de que toda la gente que estaba en el... iban escuchando una radio, no puedo decir el nombre. Ya. Y hablaron, oye, el récord, qué maravillosa la cuestión, oye, qué bueno fue, ojalá que haya algo así el próximo verano. Y la gente de nuestro colectivo, y el colectivo allí nos iba para la ventana, atrás del chofer. Ajá, ajá. Todos habían tenido una historia involucrada con el récord. El colectivo se hizo como mil carreras llevando a gente de ida y de vuelta a la reina de Huanchaca. Qué bueno. Salvó, pero un montón, hizo un montón de plata. Había un joven que era artista de micro, payaso. Ajá. También hizo un montón de plata, ida y vuelta, de ahí, alrededor de la reina de Huanchaca. Todos ganaron plata, menos tú. Había una señora que fue, que tenía un de estos carritos y vendía completo, le fue súper bien. Y no acuerdo la otra persona, pero éramos cinco en el auto. Yo me quedé callado, yo no dije nada. Oye, fui yo. Gracias, gracias a mí. Me quedé callado a Noa, porque es como entretenido ser anónimo de la historia y verla desde el otro lado. Gigante. Buenísimo. Oye, o sea que... Lo triste, ahora, la triste parte. A ver. En septiembre, un griego, así como para reírse la cosa, hizo cien horas. Y llegó octubre y él salió en el libro en No Nosotros. ¡Ay! Esa parte no me la sabía, Tabrito, qué bueno. Tremendo, Pizarro. Yo casi me morí cuando recibí el... Tu récord ha sido quebrado. Y así, ya, debe ser una broma. Leí el correo. Claro. Tonto, había hecho cien horas. Desgraciado. Bueno, vamos por las ciento cinco, pues, Tabrito, hasta el sur. Y ya, oye, no, ¿sabes que el récord va en ciento ochenta y dos? ¡No! Yo no sé quién puede... ¿Siento ochenta? Imagínense, siete setenta y cinco horas. Eso son cuatro días. ¿Ah? Yo, no sé, ciento ochenta, no sé. ¿Y cómo lo hacían para ir a las casitas? No teníamos una caseta al lado de donde estábamos tocando música. Ah, mientras tocaban DJ ahí. Teníamos cinco metros cuadrados para movernos. No podíamos salir de esos cinco metros cuadrados. Ahora, ojo que nosotros estábamos en la intemperie. Entonces, estábamos con el frío de la noche, con el calor del día. ¿Ah? Y nos colocaban una carpita y todo, ¿cierto? Sí. Esta otra gente que hizo el récord, por ejemplo, el Martín Bosch, que tenía el primer récord de setenta y dos horas, estaba en un club, en una discoteca. Los otros dos también en una casa. Sí. ¿Cierto? Y rico, cómodo, con aire acondicionado y todo. ¡Claro! Ah, sí. Pues imagina usted, muerto de calor a ratos. ¿Te sabe cómo somos los chilenos? Los chilenos somos menos brutos para hacer la buena idea. Y así le hicimos igual. Oye, ¿y no se te han pasado por la cabeza de hacer nuevamente una cosa como esta? ¿Romper un récord de algo? No, de verdad. Si no es de esto. Tiene que reconocer que físicamente él no tendría la capacidad para aguantar tanto. Para nada. Para hacer de que se prepare, no sé, unos ocho meses o un año, tener una preparación física con un coach y todo el tema. Claro, por ahí sí. Y que alguien se cargue de la producción. Claro. Pero es difícil. A mí me gustaría más que alguien, algún joven, tenga la instancia de hacerlo y yo poder colaborar con todo lo que yo viví. Tenemos 72 horas grabadas en un video de todo lo que pasó y tratamos de subir cosas al sitio web y todo para que la gente se viera, hacer tus fotos y todo. Pero fue tremendo. Teníamos gente yendo en el día en auto, almorzaban con la música que estábamos tocando en la noche, era fiesta. Era completamente diferente. Era una antofagasta completamente diferente. Oye, ¿está brito? Si hacemos algo así, sería diferente. Sería distinto. Pero déjame decirte ya para finalizar la conversación que agradezco muchísimo, Estauro, como siempre, el que tú hayas tenido la disposición para hacerlo. Tú sabes que yo trabajaba en ese tiempo en un canal de televisión, te fuimos a hacer la entrevista. Sí, señor. Y era como súper difícil una vez que se terminaron todas estas cosas de conversar con algunos de ustedes. Y al final logramos conversar contigo, tú no te debes recordar. Pero una de las cosas que nos dijiste fue, con un castellano muy propio, de un hombre letrado como tú. Estoy hecho bolsa, weón. Yo me acuerdo. No me acuerdo de que fue usted. No, yo estaba ahí. Usted sabe, bueno, usted sabe, había prensa, había prensa entretenida y había una televisión de Alemania. Y había gente, estaba bien entretenido todo. Sí, muy lindo. Pero cuando llegaban a entrevistarme, yo de verdad yo no sabía quién era yo. Sí, de acuerdo. Entonces el Roberto González, que era productor general, y el Marco García, me asesoraban para decirme, oye, oye, a todo esto somos todos amigos, aquí no había ningún periodista ni nada en el equipo. Éramos puros amigos, bomberos y de todo el tema. Me decían, Tófalo, abre el ojo, te van a entrevistar. Yo sí, ya. Y me colocaban ahí, yo quedaba como un momio. Y así, ¿quién viene? ¿Qué pasa el siguiente? Yo estaba pendiente de la siguiente canción, antes que se me acabara la canción, para mezclarla, porque no podíamos tener ningún lapso en silencio. Ah, ya. Entonces yo estaba en otro pizarro. A esa altura. Yo no tenía, no tenía idea de nada. Yo me acuerdo que al final la gente cantó el himno nacional. Eso es lo que más tengo patente. Ahora cuando yo miro los videos, pedazos de información vienen a mi mente. Entonces el doctor me dijo, por la falta de azúcar que tuviste durante el proceso, es posible que hay muchas partes de que no vaya a recordar las nucas. Y así, yo de verdad no, hay pedazos que yo no tengo idea. Yo me acuerdo que en una yo iba a saltar y los cabros me pararon. Y iba a saltar así como que quería volar. Estabro, cálmate, cálmate Estabro. Estabrito Estófalos. No, en serio, me agarraron así, ¿pa' dónde va? Párenlo, párenlo. Párenlo. En serio, no sé si el video muestra que yo salgo de una, me saco el audífono y salgo, y dicen, oye, ¿pa' dónde va ese? ¡Párenlo! Oye, ¿hay imágenes de eso en YouTube, por ejemplo? Ah, ya. Ahí si alguien quiere, de los que están escuchando, revisar esas imágenes o algo en lo menos, lo pueden revisar. Y como Estabro Estófalos, Récord Guinness, ¿cierto? Sí, normalmente coloquen ahí Récord Guinness, Antofagasta. ¿Ah? Hecho bolsa. Récord Guinness, claro. Claro, Récord Guinness, Antofagasta, Hecho Bolsa. El más detenido es la página que nos dio la cuarta. Porque colocaron ahí Río Elefante Rosado. Oye, Estabrito, Estabrito, me tengo que ir a la pausa. Te mando un gran abrazo. Abrazo también, la Meredith, Meredith le manda abrazos también. Linda también. Saludos a la Carmencita, le mandamos un saludo. Por favor. La extrañamos. Falta de más. Saludos a mi madre, porque no me mandaste un saludo. Saludos a mi madre, la adoro todos los días y pienso en ella. Linda. Nos mantenimos en contacto gracias al WhatsApp todos los días. A mi hermana, Rodgen, que está ahí trabajando desde la casa, haciendo planos y todo el día. Oye. Saludos para todas las hermanas. A la hermana. Y la madre y mis adorados sobrinos y sobrinas. Perfecto. Estabrito Estof, está escuchando tu mamá hasta ahora, me imagino, ¿no? Yo me imagino que está conectado. Le mandé, oiga, mamita, voy a salir en la radio. Besitos para ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Alicia Bratano. Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Le mando un beso también. Doña Alicia. Una doña Alicia. Estabrito Estófalos. Un abrazo. Vamos a estar atentos con Estabro Estófalos porque muy pronto vamos a entrevistar al escritor Estabro Estófalos. Pero como ese caballero es más complicado que este, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Vamos a hacer todas las... Ya está publicado. Salió el día lunes. Ya está en Amazon. Va a estar en Amazon Chile en diciembre. Disponible. Dejemos esa conversación para uno de estos días. ¿Ya? Estabro Estófalos, escritor. El DJ ya pasó en otra época. Eso ya es parte del pasado. Ahora se viene el escritor Estabro Estófalos. Con más respeto. Vamos a tener que cambiar ese día el lenguaje. Es otro tipo de conversación. Vamos a hablar más nutrido. Sí. No, vamos a tener... Practique, ¿eh? Practique para esa conversación. Claro, y tiene que colocar esa canción. Sí, vamos a poner ahí hoy a Vivaldi. Vamos a poner. Música de posta. Te mando un beso. Gracias. Váyanse comerciales, señor. ¡Feliz día del DJ! Así será, señor. Celebraciones. Adiós. Chau, chau.